Esto tiene historia, el 2010 como intendente lo empezamos a hacer en la ciudad de Rafaela. Eso demuestra claramente que es posible, se puede ir casa por casa. Ahora no lo puede hacer el Ministerio de Educación desde Santa Fe, ni lo puede hacer nombrando funcionarios para que vayan a cada uno de los lugares. Tenemos que hacerlo con cada comuna, tenemos que hacerlo con cada municipalidad, tenemos que hacerlo con su personal vinculado a Educación, con sus trabajadores sociales, para poder llegar allí a cada casa, para hablar con las familias, para acompañarlos a la inscripción. Tenemos que corroborar sobre estos datos y esos son los que va a recibir cada intendente y cada presidente comunal. Es un dato simple de un cruce, quién terminó la primaria, quién en el inicio de clase está anotado y quién no. Y ya sabemos ahora, por eso le vamos a anticipar ya en la semana, quiénes son los que ya deberían estar inscritos y no están, para salir a buscarlos antes del inicio de clase. Lo mismo pasa con los chicos de cuatro años que tienen que empezar la incorporación al sistema educativo. Consideramos que es clave. Empezamos esto allá en febrero del 2020 y después nos vino la pandemia, pero todo el trabajo previo hasta marzo sentó bases muy importantes de mejoras importantes de número y de recuperación de matrícula. Estamos retomando nuestra línea estratégica, todos los chicos y las chicas en la escuela y aprendiendo de cara al nuevo ciclo lectivo 2022 que se anuncia con presencialidad plena. Y por lo tanto queremos renovar el convenio que hicimos con todos los intendentes y presidentes comunales, si ustedes recuerdan, allá cuando iniciamos la gestión en febrero del 2020, para que pudiéramos ir en búsqueda de los chicos que en aquel momento ya las estadísticas indicaban no estaban en la escuela. Vamos a contarles todo lo que avanzamos en este periodo, en estos dos años, agradeciendo también el trabajo de los actores locales y vamos a renovar ese convenio para que de verdad podamos tener una provincia con escolaridad plena. Los próximos días, entre hoy a la tarde, mañana, pasado, cada presidente comunal, cada intendente va a recibir en su correo electrónico una lista nominada de alumnos, fundamentalmente, de los que terminan séptimo y deben ir al primer año. Ustedes recordarán que nosotros tenemos una trayectoria obligatoria, extendida, pero que atraviesa tres niveles. El pasaje entre primaria y secundaria suele ser uno de los más frágiles, porque cambian de escuela los chicos. Entonces, allí vamos a estar trabajando todos para que todos los que egresan de séptimo estén inscritos efectivamente en el primer año de la escuela secundaria, en el ciclo lectivo 2022. Estamos trabajando todos mucho para el inicio del ciclo lectivo 2022, respondiendo a la expectativa genuina de toda la población santafesina, de que los chicos vuelvan a recuperar presencialidad en las escuelas y para eso venimos trabajando en la construcción de condiciones.